Muy bienvenido, muy contento, muy contento con este estrenando puesto. Empecemos con una cosa muy sencilla, si yo fuera un gringo que acabo de llegar a Medellín, yo quería visitar diferentes lugares a Medellín, dígame su top 3, no vea, se tiene que ir allí, allí y allí, en Medellín. Don Gringo, un gusto saludarlo, bienvenido a Medellín. Usted es de los gringos que nos gustan a nosotros porque viene a portarse bien, porque viene a construir una ciudad. Muy bien, me porto excelente. Eso, porque los gringos que vienen a no portarse bien no son bienvenidos a la ciudad. Go home, go home. Go home. Exacto. Goodbye. ¿Cuáles serían esos tres que usted dice? No, Medellín, vaya a tomarse un tinto allí, vaya a este otro lado. Mire, pues depende de lo que quiera ser un gringo. Yo sé que lo pongo en camisa, no sé, no sé, porque a usted le encantan muchos lugares, pero dime tres. Hay demasiados, pero si solamente va a visitar tres, yo le digo, primero, no puede perderse ir al Parque Botero, o sea, la Plaza Botero, no puede perderse, es un imperdible esta ciudad. Es que a lo mejor ni siquiera los locales valoramos lo que nosotros tenemos en esa Plaza Botero. Es el lugar abierto del mundo con más esculturas del maestro. Oye, y eso... Es una locura. Prepárense las otras dos, pero eso es muy cierto. Por ejemplo, en las diferentes partes del mundo donde hay una estatua de Botero, uno va y uno se siente muy orgulloso y dice, mire, pues donde yo vivo hay un parque donde hay como diez, y la gente, en serio, ustedes pueden ver diariamente la viva muestra de Botero y es increíble. Bueno, número uno, Plaza Botero, número dos. Así es, y enseguida me pregunta cuáles son los retos que tiene Rafi, le voy a contar uno sobre eso. Segundo punto, si yo fuera usted, yo iría al pueblito paisa. Hoy tenemos que intervenirlo, que hacer unas cosas, ambientarlo mal, no es que esté mal. Está bien, no digamos que está mal, pero yo he utilizado un término. Pero, hombre, eso le falta vida, le falta vida al pueblito paisa. Tenemos todo para hacerlo, ya nos estamos articulando con la Secretaría de Cultura para que nos ayude con que todos los días allá haya una muestra cultural, que todos los días allá haya algo que hacer, que tengamos un silletero, que tengamos un artista. ¿Cómo les parece que esta es la capital mundial del reggaetón? Sí. Allá tienen que haber todos los días artistas, y los artistas que hay en esta ciudad son invaluables, definitivamente. Y nosotros vamos a montar un trío de música urbana, delicioso, usted no se imagina... Sobre todo tú. No se imagina lo que vamos a hacer más allá. Pero ¿por qué trío? Cuarteto, imagínate... Ah, es que escucho en eso. Lo que pasa es que usted tiene mucho trabajo, hermano. No me den por fuera, no me den por fuera. Bueno, y la tercera y última, para que ahora empecemos a hablar, pues ya de la Secretaría. Pues yo ahí le combinaría dos. A ver. Vaya a la 13, porque tiene que ir a la 13. Me encanta. Sí, hay que ir a la 13, y combínemelo también, no me la deje por fuera. Constelaciones. Constelaciones. Sí, Manrique. Manrique, sí señora. Yo no lo conozco. Ahí está. Vaya me voy a ir en estos días. ¿Qué es, Manrique? ¿Qué es Constelaciones en Manrique? Es en Manrique, es una obra súper bonita que hicieron, que pintaron las casas, cuéntales bien. Es muy bonito. Vente, que usted no es la que tiene el futuro, pues. Cuéntales vos. Cuéntales vos. Oiga, se llama delegación para arriba, ya le llega para el secretario. Es que eso es lo más lindo, pero ¿cómo es que...? Cosa, sí, sí. No, es hermoso, yo he ido, pero cuéntales vos mejor. Ah, Mayita, vos sos de las mías, me caíste bien. Entonces, eso es que intervinieron Manrique, pintaron las casas. Las fachadas de las casas. Las fachadas, entonces ahí le meten un poco de cultura, le meten gastronomía de la zona y le meten música de la zona. Eso es divino. Qué hermoso. Eso quedó hermoso. Muchos colores. Y hay que ir a... Me puse apenas a decirle tres, pero esta ciudad tiene muchas cosas para... No, sí, yo sé que es difícil. Pero sabiendo de esas tres, me lo va a adelantar a una cosa. A ver. Una de las cosas que cuando yo llegué a la secretaría, bueno, yo llegué hace muy poco, ¿no? Llegué hace seis días, siete días, apenas estoy arrancando, que a mí me preguntaron, oiga, ¿y usted qué va a hacer? Y yo llamé a como a diez amigos y les dije, mire, me nombraron secretario del despacho. ¿Usted qué esperaría de esta secretaría? Oiga, seis o siete me dieron esta respuesta. Qué rico. Por fin vamos a saber qué es lo que tenemos para hacer en Medellín nosotros como locales. Oígame, sí. Eso me quedó sonando. Sí. ¿Y le va a decir una cosa a Alejo? Dígame si a usted no le ha pasado. O a Aleja o a Mayita. O sea, a usted le dice un primo, oiga, primo, te caigo pues a Medellín una semanita que yo veo que... Sáqueme, sáqueme. ¿Qué encarto? Sí. Es museo. Y no podemos estar encartados. Qué peclado. No podemos estar encartados. Aquí hay demasiadas cosas para hacer. La gente lo valora. ¿Sabe qué semana estuvo en el Museo de la Memoria? Sí. Muy buena. Es hermosa esa. Muy buena. Y el Canal Parque aquí también es un lugar bien bien chévere. Y muy visitado para que sepa, muy visitado. Y muy hermoso. Y con estos árboles que tenemos. Así es. Secretario, le voy a hacer la pregunta del millón. Cuéntela a ver. Esto ya es más serio, nos vamos a poner serios. Sí, señor. ¿Qué estrategias van a implementar para cambiar la imagen que tiene Medellín en este momento en el exterior? Porque hemos visto noticias muy recientes en las que los extranjeros vienen a aprovecharse de las menores de edad, sobre todo niñas o mujeres. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esa imagen? No, miren, primero vamos a hablar el tema tal como es. Y es un tema muy serio, muy serio, demasiado serio, en el que el alcalde Federico también está con todas las pilas puestas en esto. Y es una, digamos, una campaña de él que ha iniciado y se ha acogido ya en la ciudad. Y eso va a ser un tema nacional e internacional. ¿Qué vamos a hacer? Primero, no creamos que la imagen de Medellín es eso. Porque si la imagen de Medellín fuera eso, no vinieran aquí. No. Ya tengo el dato del primer trimestre. 220 mil turistas vinieron en este primer trimestre. Eso es un montón de gente. Y lo que yo le digo a todos, la mayoría de los extranjeros que vienen, la mayoría de nuestros turistas son buenos turistas. Hay unos pocos que no están haciendo lo que queremos que hagan. Hay unos pocos que realmente se están portando mal y que están tratando de abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Contra ese turismo qué vamos a hacer? Bueno, en realidad yo no lo llamo turismo, Aleja, para serte sincera. Sí, no, obviamente no. Un extranjero que venga a tratar de abusar de niños, niñas y adolescentes es un delincuente. Así de sencillo, traemos las cosas por su nombre. O sea, ellos no son turistas. Pero a esos delincuentes, ¿qué vamos a hacer? Primero, perseguirlos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, vamos a crear una conciencia en la ciudadanía para que no nos quedemos callados. Hay que denunciar si yo sospecho, si yo veo. Ya hemos llegado a unos acuerdos importantes con las rentas cortas, con las viviendas turísticas, más bien, con las viviendas turísticas, con los hoteles, las aerolíneas ya nos están llamando para sumarse a esa campaña. Esa campaña, ¿qué hace Aleja? Esa campaña lo que hace es desincentivar ese tipo de turistas. ¿Por qué vienen ese tipo de personas o delincuentes a la ciudad? Porque creían o encontraban que en la ciudad venían a hacer lo que les daba la gana y nada pasaba. No hay ley de nada. Claro, pero si se la ponemos difícil, si allá me persiguen, si me meten a la cárcel, si allá no me permiten, si ya no puedo entrar, etc., ya van a decir, ese destino no es el mío y nosotros necesitamos que ese destino no sea el de ellos. Aquí vamos a incentivar turismo cultural de una manera importante, turismo de salud y bienestar. Y una cosa que vamos a volver a retomar en la ciudad es el turismo de reuniones, es el turismo bueno que vienen a convenciones, que vienen a ferias, ese es un turismo bueno. Y vamos a lograr que esos turistas que vienen a esas convenciones vengan o unos días antes o unos días después en Osquenia hasta vienen con su familia y eso es un buen turismo que consume buena ciudad. Secretario, usted me dijo, Alejo, ahorita me pregunta de los retos, porque tengo bastantes. Sí, mire. A ver, ¿cuáles son los retos que tiene usted? Hay unos retos muy importantes. Lo primero, tengo un reto que me parece, pues si a mí me preguntan, tenga uno, es ese. Yo quiero tener sitios turísticos en perfecto estado y seguros. Sitios turísticos en perfecto estado y seguros. Porque una ciudad que piensa en turismo tiene que tener eso. Hoy tenemos sitios turísticos, no todos están en perfecto estado y no todos hoy seguros. ¿Seguros para mí qué es? Que los restaurantes, bares, gastrobares, discotecas que están a su alrededor vendan el licor. ¿Qué es? Vendan con precios justos. Que si camino alrededor me pueda sacar mi celular y tomarme una foto porque estoy seguro. Pero además de eso, cuando me vaya yo como turista a mi hotel o a mi apartamento, a donde esté, yo encuentre un transporte seguro, que me cobre justo y que no me cobre 300 dólares o 200 dólares. Es que es determinante, secretario, en el momento de elegir un destino, pues la seguridad. Yo te digo que hay países que son hermosísimos, pero uno dice, pero ese país en orden público no está como tan chévere. ¿Quién se va a poner a arriesgarse llevar la señora y los niños allá? Así es. Entonces, la primera norma para tener buen turismo es tener seguridad. Eso, pues de ahí no se sale. Y un segundo reto, esta es más práctica. Yo quiero tener en nuestra página de medellin.travel y nuestra aplicación, todos los días y a todas horas, lo que hay para hacer en Medellín, para locales, para nacionales, para extranjeros. Que yo me levante y diga, ¿qué hiciera hoy? Yo me meto ahí o busco la aplicación y encuentro. Ustedes están muy jóvenes. Eso me encanta. Sí, Alea. Ustedes están muy jóvenes, están bellos. Que la misma gente de la ciudad sepa a dónde ir a consumir arte, tanto que pase. Eso es, eso es. Pero a ver, termina la frase. Como estoy desparchado, creado. Ustedes están muy jóvenes. Pero cuando yo también tenía la edad de ustedes que iba a otras partes, lo primero que hacía cuando llegaba a esas partes era ir a los kioscos, almacenes o donde fuera y comprar la guía del ocio. Ah, sí, la guía del ocio, claro. Ustedes están muy jóvenes. Y a mí, no, a mí sí me tocó. Te tocó. A mí no me tocó. No, claro que no. No, la guía del ocio. Y ahí le decía a uno, semanalmente, qué había, qué teatro sabían, qué obras sabían. Era una cosa muy interesante. Alejo, pero yo la quiero diaria. Ah, o sea, que uno a mí me diga hoy. Y digital, que te metas en el celular y lo encuentres de una buena. ¿Qué concierto hay? ¿En qué teatro es? Que yo pueda comprar boletas por ahí. Todo. ¿A qué museo puedo ir? ¿Qué museo hay gratis? ¿Qué obra hay? ¿Qué hay en Plaza Botero? ¿Qué hay en el museo? Por Dios. El museo Plaza Botero hay que ir, todo el mundo tendría que ir allá. Es verdad. Locales. Y yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí detrás de cámaras? Yo les podría decir, ¿cuántos de ustedes, señores, no han ido al museo Botero? No, no, pero a los camarógrafos sí les ha tocado ir a todas. Es decir, ya se recorren la ciudad todo el tiempo. Pero nosotros estamos buscando que haya turismo local, nosotros mismos. Turismo nacional, nuestros vecinos. Y obviamente, turismo internacional. Y también me parece importante, secretario, como decirle a las personas, que no es malo que vengan extranjeros. Porque ya muchos Faisas, me meto en esa colada porque yo también he hecho comentarios de qué pereza, tantos extranjeros, tantos gringos en la calle. Pero por esas noticias no tan positivas que hemos visto. Pero la cantidad de empleo que genera el turismo es impresionante. A mí me encanta. Tienes cifras de eso. Aleja, mire, gracias por eso. Gracias por decirnos eso y por ayudarnos en ese planteamiento. Mire, nosotros producimos más o menos, más o menos, unos 90 mil empleos mensuales. Entre 90 y 110, depende de la temporada. O sea, somos ya el 5% del PIB. O sea, nosotros somos una industria importante. Sí, señor. Entonces, yo voy a unirme a ese comentario que hizo Aleja, hombre, Alejo. Y es, señores, los turistas los tenemos que abrazar, que contemplar, que querer los buenos turistas. Mayita, ya sabes, si ve un tipo, un mono alto, grande en chanclas, abrácelo, abrácelo. Abrazo, hi, my name is Mayita. No, muy bien. A mí me encanta, sobre todo en el sector del poblado, la hora es que ve uno a estos muchachos blancos, rubios, de chanclas. Pero a veces uno se confunde porque hay unos que son de marinilla. Como el esposo de Aleja. El esposo de Aleja. Bueno, pero entonces hay que brindarles nuestra ayuda y de ahí está muy de la mano el tema del bilingüismo también, que todo el mundo sepa decirles, venga, necesita ayuda, venga, yo le recomiendo. Pero mire, Alejo, le voy a decir una cosa. Yo ahí no utilizaría el término que necesitamos una ciudad bilingüe. No, yo utilizo desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, le digo a la gente, y se lo dije al alcalde, necesitamos alcalde de una ciudad que se comunique en inglés, no necesariamente bilingüe, pero que tenga una comunicación básica desde el taxista, desde el mesero, desde el que atienden el bar, los recepcionistas no tienen que ser bilingües y hablar un perfecto inglés como para ir a la universidad. Al menos el inglés les permita comunicarse. Claro, que se comuniquen y que digan, Medellín es una ciudad que se comunica conmigo en inglés. Pues secretario, son muchos los retos, este programa es suyo, este programa cuando usted quiera venir a tomar el algo, aquí viene y nos cuenta, subimos unos kilitos de más, pero nos entretenemos muchísimo y nos recibimos ustedes con las buenas noticias que tiene la Secretaría. Felicitaciones por este nuevo cargo y cuente con Telemedellín obviamente para todo esto que viene. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias seguramente cada que ustedes me digan aquí vamos a estar. Y dijo una cosa usted Alejo, que es la más importante de esta Secretaría, ayer lo dije a unos colegas de ustedes, yo quiero que desde la Secretaría de Turismo se den siempre buenas noticias, hablemos bien del turista, bien del turismo, bien de la ciudad, esa ola que se está haciendo de hablar mal del turismo y del turista no nos ayuda a ninguno. Aquí tenemos muchas cosas para dar positivas y el turismo es la industria de la alegría, es la industria donde todos estamos contentos, pues eso vamos a brindar desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento. Alegría para los locales, para los turistas, para todo el que quiera venir a esta linda ciudad. Secretario, tenemos muchos televidentes que nos ven desde otros países. Antes de despedirnos, una invitación de por qué deben venir a Medellín. Mire, a todos los que nos están viendo en el exterior, no se equivoquen, Medellín es una ciudad extremadamente buena para todos los turistas, aquí lo recibimos con los brazos abiertos, es una ciudad verde, es una ciudad amable, es una ciudad que acoge, es una ciudad que lo tiene todo, tiene un excelente clima, culturalmente no hay otro como nosotros, tenemos todo el tipo de turismo que usted quiera hacer, quiere cultura, quiere aves, quiere deporte, quiere convenciones, quiere reuniones, quiere ser un nómada digital, mejor dicho, diga lo que quiera y esta ciudad la tiene para usted, es una de las mejores ciudades del mundo y ojo con esto señor turista, usted que está en el exterior, tenemos el barrio más cool del mundo, tenemos el lugar a cielo abierto con más esculturas del maestro Botero, dígame, son demasiados argumentos para que usted venga a esta linda ciudad. Ay, me encanta. Yo sé que ya repartí todo el revuelto que traje, pero te voy a dar una cosita. Es esa dicha. Te voy a dar esta flor porque somos la ciudad de las flores. Y sabe una cosa, la marca ciudad, aquí todo florece. Ah, qué maravilla. Mayito, usted me hace un favor y usted lleva a recorrer entonces el canal al secretario, listo, perfecto. Nosotros vamos a una pausa mientras Mayito le hace el tour y nosotros ya venimos. Secretario, gracias. Oiga, Alejo, gracias por invitarme. Oiga, Alejo, gracias.